El último módulo, ya para finalizar el curso, se centra en la gestión de publicaciones a través de herramientas gratuitas, como propuestas relativamente sencillas para todo tipo de usuario sin necesidad de poseer grandes conocimientos tecnológicos ni equipados con sistemas informáticos muy potentes. Desde un ordenador con conexión a internet y con un espacio de alojamiento web, es posible convertir en realidad la idea de crear una revista en abierto de calidad y con gran difusión, gracias a los programas que se han dispuesto gratuitamente, entre los que encontramos varios ejemplos. Cabe destacar la iniciativa Open Journal Systems, OJS, creado por supuesto con código abierto y auspiciado por el proyecto de conocimiento público, cuyas siglas en inglés corresponden a PKP y que ya vimos en la historia del acceso abierto. Pues bien, OJS pretende alcanzar el acceso abierto a la literatura científica desarrollando publicaciones periódicas de acceso abierto y es que los académicos necesitan los medios para crear una nueva generación de publicaciones periódicas comprometidas con el acceso abierto y para ayudar a las existentes que son elegibles para llevar a cabo la transición al acceso abierto, aspecto recogido en la declaración de Budapest de 2002. Hay gran cantidad de publicaciones que son realizadas utilizando OJS y que fácilmente se podrán reconocer a partir de ahora, como Arbor, de la que hemos hablado en diferentes casos y que pertenece al también referenciado portal e-revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, entre las que se encuentra la Revista Española de Documentación Científica que incorpora un apartado de ayudas sobre OJS. Para instalar OJS en un servidor se necesitan unos requisitos mínimos del sistema y al estar traducido a gran cantidad de idiomas es posible seguir los pasos en nuestra lengua, ya que por supuesto está en español. De todas formas, desde la página principal de la herramienta se encuentra un apartado de documentación con guías oficiales para el manejo del programa con muestras de la versión actual de OJS para una revista o para varias. Si aún así se tienen dudas sobre su manejo, se pueden utilizar tutoriales en línea, foros de debate, con un equipo de expertos en el tema para solventar dudas y un listado de preguntas frecuentes para así no tener dudas sobre su elección. Cada vez es mayor el número de revistas que utilizan OJS en el mundo, con una gran distribución alrededor del globo terráqueo y con la idea de fortalecer las publicaciones académicas en América Latina. En el territorio español encontramos el proyecto OJS.es para la edición de revistas científicas en formato electrónico, con la misión de ofrecer alojamiento y soporte técnico a través de FeSalud, la fundación para la eSalud, que además publica la revista electrónica revista eSalud.com utilizando el sistema OJS. En cuanto a los repositorios, también encontramos aplicaciones gratuitas para su gestión, como es el caso de DSpace o ePrints, aunque hay otros más. DSpace es una herramienta de software libre para la creación de repositorios utilizada por un número elevado de instituciones de diversa procedencia. Dispone de un manual realizado por la fundación DSpace. EPrints es otro ejemplo de programa para el establecimiento de repositorios digitales y, como cabe esperar, incorpora información para su instalación y mantenimiento. Para terminar el curso podemos utilizar la publicación disponible en Google Libros bajo el título Apuntes del tercer milenio del autor Rafael Bulacio, donde se recogen unas declaraciones del presidente de Uruguay, José Alberto Mújica Cordano, sobre el tema. Al visualizar algo nuevo por primera vez, como el fuego uno se siente parte de la historia. Y es que se están abriendo de par en par las puertas de las bibliotecas y los museos, de forma que se disponen en abierto las publicaciones científicas y todos los libros del mundo, y casi con seguridad el material audiovisual y sonoro existente. Es asombroso, por lo que resulta necesario que todos los uruguayos, dice su presidente, sepan aprovechar las posibilidades que se ofrecen. Sin duda, el cambio es posible y todos debemos ser agentes y partícipes del mismo.